El Patriarcado de Moscú asignó a una comisión el estudio de fiducia suplicans, la declaración publicada por la Doctrina de la Fe, que permite a los sacerdotes impartir bendiciones no litúrgicas a las parejas irregulares o del mismo sexo. La Comisión Sinodal Bíblico Teológica concluyó. Los miembros de la comisión fueron unánimes al concluir que esta innovación manifiesta una fuerte desviación de la moral cristiana. Esta declaración podría ser un obstáculo para el ecumenismo entre la Iglesia Católica y Ortodoxa. De hecho, las relaciones entre ambas se debilitaron con el estallido de la guerra en Ucrania. En muchas ocasiones, Francisco ha pedido reunirse con el patriarca Kirill. Se lo dijo, por ejemplo, al ministro de Exteriores del Patriarcado en 2020. En 2021, el Papa recibió de nuevo al ministro de Exteriores en el Vaticano. Francisco aprovechó esta ocasión para reforzar su petición por una cumbre con el Patriarcado Ortodoxo de Moscú. El primer encuentro con Kirill fue en 2016, en el aeropuerto de La Habana, en Cuba.